La gloria tiene su precio Una producción Bicentenario Canal 13 Una realización de Cine 21 La guerra de emancipación ha sido larga y sangrienta Los patriotas están divididos en distintos mandos que luchan entre sí por el control del país Al tiempo que combaten contra el enemigo común, la corona española La naciente República de Chile vive días decisivos Tras las últimas victorias, el director supremo, Bernardo O'Higgins, ha proclamado la independencia de la nación Pero los ejércitos del Rey de España no se rinden Y continuamente reciben refuerzos desde el Perú Los patriotas sufren una implacable derrota en cancha rayada Sembrándose el pánico y la anarquía en Santiago La independencia está en peligro Declaro Absoluta independencia, libertad y soberanía Del territorio y del pueblo de Chile De la corona española Su rey Fernando VII O de cualquier otra región extraña Juro a Dios Y prometo a la patria Bajo la garantía de mi honor Vida Y fortuna Sostener tal voluntad El pegue El pegue El pegue El pegue ¿Quién es? ¡Viene la lista! ¡Viene la lista! ¡Viene la lista, señor! ¡Viene la lista! ¡Allá! ¡Allá vienen! ¡Viene! ¡Vamos a la fin! ¡Quien es tu hola? ¡No te retiro! ¡A mi asumos! ¡Al combate! ¡Vamos! ¡Bocca la carga! ¡Adelante! ¡Viva Chile! 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 ¡Mamita, vienen los realistas! ¡La española va a ser Santiago! ¡Están llamando un cabinto en la plaza! ¡Vamos! Tengo información de que O'Quinnis murió y San Martín huye desesperado a Mendoza. Santiago quedará a merced de los huevos, comandante. ¿Qué hacemos? Hay que detener la estampida y organizar a la gente. Necesitamos armas. Las conseguiremos. Aún tenemos patria, ciudadanos. Eso es lo que hay que decirle al pueblo en la plaza, Manuel. Toma usted el control. Si los realistas caen sobre Santiago, su venganza será la camisería más grande que recuerda la historia. Nuestras tropas están dispersas y la población está aterrada. Con Don Bernardo Higgins muerto no hay autoridad visible. Y me temo que así sea extremadamente difícil organizar la defensa. Ahora se reunirán, señores. Buenos días. Como les decía, ahora se reunirán los jefes principales, pero sin la presencia de Don Bernardo será imposible recuperar la fe de la población. ¿A quién va a seguir la gente? Enfrente. Enfrente. La situación es muy peligrosa y podemos sucumbir en el desorden. Transmítale estas malas noticias a la familia de Higgins y dígale a la señora Isabel que hay que estar preparados para lo peor. Señor general. Los que quieran huir y asinarse en las polleras, en buena hora. Por mi parte, yo sabré cómo salvar a la patria. ¡Viva, chile! ¡Viva! ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! Don Bernardo murió en batalla, doña Rosario. No puede ser verdad. Él no puede morir. No ahora. Dios mío. ¿Y tú por qué lloras? Es mi patrón. Rosario, acompáñeme. Las cosas están muy revueltas y usted no puede quedarse sola aquí. ¿Es cierto que Bernardo murió? Eso dicen. Puede pasar cualquier cosa. Estamos en peligro, Rosario. Vamos, la escolta nos está esperando. La Petita le traerá sus cosas. No me gusta que ella se meta a mis cosas personales. No es el momento para uno de sus berrinches, Rosario. Vamos. No puede estar muerto. No me lo creo. Dios la oiga, pero por ahora nuestro deber es no exponernos. La madre y la mujer de Higgins son un trofeo para sus enemigos. ¿Me reconoce como la mujer de su hijo? Mire, da igual. Usted está preñada del director supremo para sus enemigos. No importará si usted es la esposa o la mujer o la amante. Bernardo quería casarse conmigo cuando consiguiese la nulidad de mi madre. Me quería que su hijo también fuese un guacho. ¡Pájate, Rosario! ¡Contróle eso! Usted no sabe lo que dice. ¿Cómo se llama tu padre? Si no sabes quién es tu padre, eres un guacho. ¡Guacho! ¡Guacho! Tampoco sabemos quién es tu madre. Mi madre se llama Isabel Riquelme. Entonces eres el guacho Riquelme. ¡Guacho! ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con la pima! ¡Sentado! ¡Vaya a buscar agua! ¡Vaya que vaya! ¡Vamos! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¿Qué pasa? Necesito hablar con el general. Bernardo, ¿puede escucharme? Dicen que usted está muerto, que no hay gobierno. Me obligaron a aceptar a Manuel Rodríguez como director supremo, delegado, con igual autoridad. No pude impedirlo. Todo es un caos. Rodríguez está repartiendo fusiles entre los civiles. Si usted no retoma el gobierno, la ciudad quedará en defensa. Y no podremos hacer nada. ¿Puede hablarle al pueblo? Sí. Pueblo. Vamos. 그럼, vamos hacia aquí. Querido pueblo de Santiago he resuelto desde este momento reasumir la dirección del Estado y relevo del mando a don Luis de la Cruz y a don Manuel Rodríguez la patria les agradece por sus servicios desde este momento retomo el mando por completo para que no haya más rumores abrigo la profunda convicción de que saldremos victoriosos en la próxima batalla si vosotros me ayudáis ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva el general O'Higgins! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Así está mejor ¡Viva Chile Libre! ¡Viva! El Teniente Serrano tiene razón mi comandante si nos restamos a la batalla podemos entrar en acción cuando San Martín ya haya sido derrotado y eso devolverá la humildad mi comandante es la opinión de los úsares de la muerte yo no quisiera dividir al grupo la unidad de los úsares es más importante que la vanidad de San Martín o de O'Higgins solo esperamos su orden bueno entonces está decidido hay que organizar la lucha ¡Viva! Tranquilo descansa deje que le baje la fiebre sus manos son tan suaves Rosario tranquilo amor todos están trabajando después de escucharlo Chile está orgulloso de usted porque le ha dado todo mire su cuerpo marcado por las heridas de batalla me la he aprendido de memoria el roble chacabuco banca agua esta es la que más le duele kirihua y ahora cancha rayada usted es chile Bernardo ahora cuídese todos lo necesitamos sano la tarde don bernardito ¿ya no me reconoce señorito? yo no soy un señorito si yo le digo que usted es un señorito es porque eso es verdad yo soy un guacho usted me ha mentido un guacho del que no tiene padre pero cuando yo le traje a usted de aquí de Chillán le conté que su padre me había mandado porque se preocupaba por usted porque no sabe el nombre de su padre es un guacho en eso tiene usted razón don bernardito si yo le mostro quién es su padre usted guardaría el secreto si usted no guarda el secreto su padre corre gran peligro incluso hasta yo pongo riesgo mi vida pero algo me dice en el corazón que usted es un caballerito digno de confianza ¿tengo su palabra? también quisiera ver a mi mamá cuando sea más grande lo voy a llevar donde ella por ahora tiene que educarse tal como lo ha dispuesto su padre vengo a ver a mi hijo dice Rosarito me dijo que don Bernardo está con fiebre que no hay que molestarlo yo ya le dije al caballero yo soy su madre no molesto dile a la Rosario que se deje de niñerías gracias por cuidar a mi hijo en su casa nuestra casa la casa de Bernardo es el palacio de gobierno tengo que verlo urgente anoche otra vez pasó mala noche tiene mucha fiebre todavía donde no se ha cuidado usted no sabe la fuerza que tiene mi hijo yo sé lo que él quiere y debe hacer si se levanta su vida estaría en peligro su vida es la independencia de Chile no sus amorosos cuidados ¿qué noticias hay? las tropas apresten en Maipú la batalla es inminente mi general avísale a la guardia que prepare la escolta también un caballo mi rojo señor general Bernardo hijo dicen que los súzares de Rodríguez se han negado a combatir tenía que venir a decírselo es que no lo puedo creer ¿qué está pasando por sus mentes enrarecidas que se niegan a dar la batalla decisiva? yo mismo voy a conducir los refuerzos Bernardo que no está bien su herida puede abrirse de nuevo todos los que pueden combatir están en Maipú no todos en la ciudad no hay más que niños y viejos todo Chile debe pelear por su libertad si quiere conservarlo nunca detenerlo él está cumpliendo con su deber cumpla usted con el suyo cuídela a su hijo don Efraín vándese por sí hay que defender Santiago yo lo acompaño y pase un horquete un palo o lo que sea denle un fusil a este hombre ¡viva Chile mi general! ¡viva Chile don Efra! ayúdeme a reclutar a todos los patriotas que queden vamos yo lo sigo hasta la mañana mi general yo también lo acompaño mi general yo también lo acompaño mi general vamos 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 ¡viva Chile don Efraín! 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 Hijo, vamos a defender la libertad, dios mambitos. ¡Viva Chile! 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 ¡Ahhh! 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 Los juegos toca, lo retirá ¿Qué está pasando por allá, Teniente? ¡Hay movimiento por el frente izquierdo! ¡Catalejo! ¡Informe! ¿Por qué se reflejan los realistas? ¿Qué es lo que está viendo, Teniente? ¡Teniente! ¿Qué es lo que hay? ¡Que viene al General O'Higgins! ¡Que viene cuando fuera de esos! ¡La detalla es nuestra! ¡O'Higgins! ¿Mi General O'Higgins? ¿Mi General O'Higgins? ¿Mi General O'Higgins? ¡Va a levantar a todo el pueblo! ¡En el mejor momento! ¡Venemos! ¡Hay que aprovechar su miedo! ¡Del orden de cargar contra ellos! ¡A la orden de mi General! ¡Correta! ¡Tú te a la carga! ¡A 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 la carga! ¡Viva! ¡Viva, General Superfan! ¡Viva! ¡Viva, General Zini! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, General Zini! ¡Viva! ¡Viva el ejército de los Andes! ¡Viva! ¡Así se hace, carajo! ¡Así se hace! ¡Así se hace! La mitad de la tarea ya está hecha, hermano. Ahora solo falta que la hermandad se haga cargo del enemigo interno. Solo así esta nación será realmente libre. Estamos muy cerca de la meta. Muy cerca. ¡Viva, General Zini! ¡Viva, General Zini! ¡Viva, General Zini! Nunca lo había visto tan animado, amor. Cualquiera no reconocería al serio general que no le gustan las fiendas. Exacto. Cualquiera estaría equivocado, Rosalía. Mi respeto a su señor Zini. Este pueblo se ha ganado luchando su derecho a festejar. ¡Salud, General! ¡Salud! ¡Viva, Chile! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los patriotas! ¡Viva! 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 No me preocupa el hoy, Rosario. Me preocupa mañana. Mañana es otro día y hoy. Usted es el que más merece celebrar. ¡Viva! 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 FVVV. Mira, ahí viene Mi General O'Higgins, es un honor verlo aquí tan de cerca. Permítame, mi General, con todo respeto. Venimos juntos al ejército y dimos la pelea como uno más por la causa, mi General. Y estamos aquí celebrando y animando a vuestros hermanos. Nosotros le debemos mucho a vuestra raza. ¿Cuál es tu nombre? Nicomedes, mi General. Nicomedes, yo desde aquí te anuncio que mi gobierno declarará la abolición de la esclavitud. Y ustedes podrán vivir en Chile como hombres libres y dueños de su destino. Se lo merecen. ¡Gracias, mi General! ¡Viva! ¡Viva! ¿Estás bailando? ¡Viva! 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 ¿Qué buscas? A los hermanos Lautarinos. ¿Cuál es tu deseo? Deseo pertenecer a esta hermandad de hombres honrados para luchar con ellos por la libertad de América. ¿Estás dispuesto a desear a los hermanos? En todo. En todo. ¿Sería su sangre por los hermanos? Sí. Adelante su brazo derecho. Lo que va a escuchar memorícelo. El tratamiento de los miembros de la logia será de hermano al interior de ella y de usted fuera de ella. Siempre que un hermano fuera elegido para el gobierno o el mando, no podrá deliberar cosa alguna de grave importancia sin haber considerado el parecer de la logia. Será una de las primeras obligaciones de los hermanos auxiliarse mutuamente. Todo hermano deberá sostener, a riesgo de la vida, las determinaciones de la logia. Guarda estas palabras en su corazón como secretas y graves. Ahora vamos a quemar las huellas de esta reunión y con ellas quemamos también nuestras ambiciones personales. En pos de una sola causa común. Liberar a América de la opresión extranjera y llevar a sus habitantes a la felicidad. Se abre la sesión regular. Se recuerda a los hermanos el voto de silencio de la logia notarina. Juan José y Luis Carrera se encuentran a buen recaudo en Mendoza. El hermano Montiagudo se impondrá de su situación. Lo más importante es no permitir que se expanda un descontento que nos haga difícil gobernar. Las acusaciones en contra de los Carrera no son obra de su gobierno, sino desde las provincias unidas del otro lado de la cordillera. El otro hermano, José Miguel Carrera, ha sido visto cerca de Montevideo. Este video tiene planes de venir hacia Chile para, según dice, ponerse al frente de la liberación y tomar el mando de la nación como legítimo director supremo. Sumo toda la responsabilidad de este error. No debí dejarlo libre en Mendoza. Debería estar encerrado junto a sus hermanos. Ahora que tenemos ganada la guerra, regresa. Bueno, de siempre. Se comporta como un arrogante reyesuelo. No es más que un criollo rico con aspiraciones de príncipe. Sus revoluciones solo le traen provecho a él mismo. Sí, pero no debemos subestimarlo otra vez. Ya ha causado demasiados problemas. ¿Qué le han prometido a sus partidarios de sus carreras? No se resignan a perder el poder esos... ...niñitos finos. Es su naturaleza. Seguirán así mientras vivan. Usted no está solo, Bernardo. El pueblo lo quiere y lo respeta como un padre. La libertad de Chile es nuestra obra. No la de ellos. La política, Bernardo, puede llegar a ser casi tan difícil como la guerra. Así que prepárese. Todos los hermanos confiamos en usted. Por el bien de esta república naciente, debemos ser capaces de despejarle el camino de caudillos y revoltosos. Lo repito. Usted no está solo, Bernardo. ¡Jos Antonio! ¿Qué pasa? ¡Jos Antonio! Mendoza. ¿Cómo? Trae la noticia fresca. Montagudo adelantó el juicio y los fusilaron. ¿Y lo saben ya los arraines? ¿Y Manuel Rodríguez? Hay que avisarles a todos. En Mendoza, la gente no paraba de pedir medidas de urgencia. La logia lautarina pasó la idea de que los Carreras podían iniciar un alzamiento y las autoridades de Mendoza no encontraron nada mejor que pedirle la opinión al mismísimo Montagudo. Esa marioneta de San Martín. ¡Maldita sea! Tenemos que reunir a nuestra gente, Manuel. Tenemos que reunir a nuestra gente. Dijo que el gobierno no estaba ni enterado del fusilamiento. ¡Que mejor consultáramos a las autoridades de Mendoza! ¡No puede ser! O'Higgins nos sacó furioso gritando que no estaba dispuesto a tolerar esta anarquía. Pero desde su cargo, esto puede ser visto como una provocación. ¡No, señor! ¡Pero por favor! ¡Nosotros fuimos corteses con él! ¡El guacho se adueñó del poder, entiendan! Así es. O'Higgins no puede ignorar las voces de este cabildo. No. ¿Cómo? Rodríguez, ¿a dónde va? A exigirle que nos escuche y nos dé garantías si quiere seguir gobernando. No se lo recomiendo. ¡No vaya, Rodríguez! ¡O'Higgins está indignado! Yo también. ¿Ustedes no acaso? ¡O'Higgins! ¡Soy Manuel Rodríguez y le exijo que salga y escuche a su pueblo! ¡Preséntese ante los recados y deje de esconderse como un cobarde! ¿Quería verme, señor Rodríguez? ¡Aclárenle usted al pueblo que no tiene las manos manchadas con la sangre de los hermanos Carrera! ¡Fueron ajusticiados en Mendoza! ¡Bajo la jurisdicción de jueces argentinos! ¡Manuel! ¿Por qué se deja utilizar por ese grupo de señoritos que se resisten a perder el poder que han tenido durante 200 años? ¡Yo soy un ciudadano independiente! ¡Y no hay una exigible garantía si quiere seguir gobernando! ¡Y las tiene de sobra! ¡Chile necesita autoridad! ¡Ah, justifica el asesinato en nombre del orden! ¡Ah! ¡Yo soy el director supremo de Chile! ¡Y he sido investido por la voluntad del pueblo! ¡Y a tal investidura debe usted respeto, señor! ¡Por eso usted tendría que retirarse porque ya no cuenta con la confianza del pueblo! ¿Y quién es el pueblo? ¿Ah? ¿Esos exaltados a los que usted le repartía los fusiles del ejército? ¡Usted no hace más que alborotar! ¡Devuelva las armas! ¿O quiere usarlas contra el orden legal, señor Rodríguez? ¡Esos fusiles fueron el símbolo de la resistencia! ¡Mientras usted ha dejado a Santiago para rescatar la fuerza de San Martín! ¡Jamás! ¡He dejado de proteger a los ciudadanos de cualquier enemigo! ¡Si usted tuviera un poco de honor, Rodríguez! ¡Habría ido a combatir como todos a Maipú! ¿Quién se cree usted que es? ¡Aparte de un exaltado anarquista! ¡Un sedicioso hambriento de poder! ¡Soldados! ¡Deténgan a este hombre y entréguenselo a la justicia! A este Rodríguez no traiciona su vehemencia ¿Quién puede decir ahora que no es un conspirador? Ese Manuel Rodríguez... ...es un patriota valiente... Me gustaría enviarlo de embajador a alguna parte para que... ...para que no revuelva el gallinero, pero... ...no quiere... ...no acepta ayuda... ...no pierde el apoyo de la gente del sur... ...esos son sus más leales... ...los santiaguinos no lo quieren... ...son esos Carrera y... ...y unas cuantas familias que se resisten... ...a perder los privilegios que tenían durante la corona... ...suporte ya está hecha Bernardo... ...deje el gobierno... ...a veces... ...me arrepiento tanto de no haber sido solo un campesino... ...vámonos al campo... ...ya es muy tarde Rosario... ...tengo hipotecado todos mis bienes... ...para conseguir fondos que financien el Estado... ...estamos atados... ...a nuestro destino... ...no se puede ser campesino y rey... ...en ese garraje viene su padre... ...an vieja Santiago... ...pasará aquí esta noche... ...mírelo bien... ...mírelo el gobernador de Chile... ...dicen que van a nombrarlo virrey... ¿Cómo se llama? Se llama Don Ambrosio O'Higgins... ...nadie puede saber que usted es su hijo... ...era extranjero... ...y le tienen prohibido tener una familia chilena... ...si se sabe que tiene un hijo de esta tierra... ...el rey le quitaría su cargo... ...y lo dejaría deshonrado y pobre... ...pero eso no solo sería la ruina para él... ...sino que esta tierra perdería uno de sus más honrados y brillantes gobernadores... ...así es el destino pues... ...Don Bernardito... ...los grandes hombres se deben a él... ...y el destino de su padre es gobernar... ...y aunque su corazón sufra... ...no puede llevarlo a usted con él... ...por eso me manda a mí para que yo lo proteja... ...y lo lleve a los lugares donde puede educarse... ...y algún día ser como él... ...¿Entonces yo me llamo Bernardo O'Higgins? Así es, don Bernardito... ...quizá... ...quizá algún día llegue a merecer ese nombre con orgullo... ...eso creo que haría la felicidad de su padre... ...que para entonces estará en el cielo... ...¿sabe montar ya? ...mire ese caballo... ...lo trajo su padre de regalo para usted... ...la próxima vez que venga... ...va a ir montado en él vestido como un príncipe... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...María... ...salve... ...vaya, vaya... ...ayuda de Lina... ...¿Usted qué hace aquí? Usted necesita ayuda... ...yo he sido partera en Chilean... ...yo no siempre fui la madre del director supremo... ...a ver, a ver... ...está a punto... ...muy bien... ...a ver, pongámosla de pie... ...así va a ser más fácil... ...venga, venga... ...María... ...tómela de ella... ...eso... ...respire profundo... ...respire, respire... ...vamos... ...vamos... ...aquí al padre... ...venga, venga... ...tranquila, tranquila... ...es... ...a ver... ...qué no pasa... ...a casa... ...pongáse acá... ...a ver... ...pongá... 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 ...m... ...director... ...me general... ...don Bernardo... Imagino que usted también es de opinión de que hay que bautizar al niño. Por supuesto. ¿Con el nombre de Rosario? No, eso no es posible. Rosario sigue casada aunque haya abandonado a su marido. Y yo no aceptaré que quede como hijo del marido de Rosario. Pero hay que bautizarlo, aunque sea a costa de su orgullo. Pero, mujer... No, por favor, no se preocupe. Respeto mucho la franqueza. Lo que pasa es que una demanda de anulación no precisamente se acelera si el matrimonio de pronto tiene una cría. Entonces hágame viuda. ¿Cuál sería el problema? ¿O todavía no se acostumbra a firmar sentencias de muerte? También puede renunciar de que otros se peleen por el poder que usted no desea. Más adelante voy a perfeccionar las leyes para que todos los niños sean iguales. Pero eso lleva tiempo. Eso no quita que bauticemos ahora a Demetrio. No pretenderá ponerle a Demetrio si nació para San Pedro. O eso tampoco le importa. ¡Ya está bien, Rosario! Su padre no lo reconoció hasta después de muerto. Por eso nuestro hijo será Demetrio I, el huacho Puga. Hijo del huacho Riquelme. La dinastía de los huachos. Usted desprecia a su hijo. No lo estoy despreciando. Pero a mí sí. Usé su poder para darle su nombre a mi hijo. No puedo. Mi poder... solo sirve en beneficio de Chile. Yo te bautizo como... Demetrio. Pedro Demetrio. Pedro Demetrio. Hijo de padres desconocidos. In nomine Patris, et filis, et spiritus santus. Amén. 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 Pedro Demetrio. Desde aquí le prometo, hijo. Solemnemente. Que nunca... Nunca lo voy a dejar solo. ¿Señor? ¿A usted le gusta ser rey? No importa si me gusta o no. Es mi destino. Dios me eligió para esto y... solo debo cumplir con mi deber. ¿Qué hace un rey, señor? Primero piensa lo que hay mejor para su reino. Conforme a eso dicta leyes. Y manda a la gente. ¿Quién le dice al rey lo que es bueno o lo que es malo? Su propia conciencia. Es por eso que... los reyes, a pesar de que todo el mundo les adula y les obedece... siempre son solos. Y su responsabilidad muchas veces... les obliga... a alejarse de lo que más quieren. A mí no me gustaría ser un rey. No importa tu opinión. Si el destino te elige... no tienes escapatoria. Y si luchas contra él... te podría matar. Créeme. ¿Y cómo se sabe eso? Yo creo que a ti... ya te eligió. Escondiendo a mi propio hijo por ser director supremo. Como mi padre. Me escondió por ser gobernante. Rosario tiene razón. La dinastía de los machos. Míre ese Bernardo. Míre el color de su pelo. Hasta en eso usted es distinto al resto de los chilenos. Míre la educación que usted ha recibido... en los mejores colegios y en Inglaterra. Míre... la fortuna que usted ha heredado y su apellido. Todo eso es gracias a quién. Sí, lo sé. Gracias a mi padre, el bebé. Usted tuvo un padre. Un padre que puso todo eso en sus manos... y lo hizo distinto. Y yo, más humilde... que lo he acompañado... en las circunstancias más duras, incondicionalmente... sin importar los sacrificios. Se olvidó de chillar... cuando hice de partera... cuando estaba de rehén en manos de los realistas... cuando hacíamos cigarros en Mendoza... ahora subsistir. Nadie menos huacho que usted, Bernardo... que todo lo recibió de su padre... ni de su madre. No ponga en su boca la voz de sus enemigos, hijo. Ellos le dicen huacho... porque quieren herirlo. Porque no soportan que usted sea distinto... que sobresalga en todo... que esté por encima de sus rencillas... de sus mezquindades. Su sola presencia... le señala su mediocridad. Usted no es huacho, Bernardo. Usted es humilde. Póngase una mano en el corazón, hijo, y piense. Hay otra persona en este país... con sus capacidades y sus virtudes para gobernar. no cualquiera está preparado para... guiar a un pueblo. Bernardo... usted solo le debe explicaciones a Dios. no asistiré. No tengo nada que hacer en esa ceremonia. Usted sabe que lo amo, Bernardo. Pero abuso. es una ceremonia solemne. No puedo pasar por sobreprotocolo. Por favor, asista, Rosario. Para mí es muy importante. ¿Le he reservado un lugar? ¿Para que lo admire desde el lugar que me corresponde? No siendo legalmente mi mujer... no hay otra alternativa. Está bien. Ocuparé el lugar que me ha reservado. no tienes un lugar que me animuffúde. ¡Gracias! ¡On se ponen aquí! ¡Gracias! Hacen su entrada El general y el jefe de las fuerzas patriotas Primer soldado de Chile Director supremo Tenemos el futuro por delante, madre Solo hay que echarlo a andar Don Bernardo Gilles Riquelme Y la primera dama Doña Isabel Riquelme ¡Bravo! Ustedes son bien amados de Chile, hijo Tienen en sus manos el destino de esta joven nación Yo soy solo funcionario La gloria es del pueblo Solo cumplo con mi deber Para eso lo pago de él Tienen las plumas teñidas con santo Ciudadanos La guerra Pronto acabará Hoy podemos decir Por fin Ya no en un decreto Sino a viva voz Y en posesión de la victoria Declarar La absoluta independencia de Chile De cualquier dominio extranjero Esos que sonríen y aplauden Son los hermanos del Director Supremo La logia lautarina Los que realmente mandan Sin embargo Ni Chile Ni América Estarán completamente seguros Hasta que no hayamos cumplido Nuestro juramento De derrotar al infame español Allí donde se encuentra Para esto Debo pedir Nuevamente Vuestra colaboración Es necesario Armar una escuadra Que acuda a combatir Al virrey en el Perú Solo así Aseguraremos la libertad De nuestros hijos Y pondremos el sello De nuestro destino ¡Viva Chile! ¡Viva! Quiero la famosa escuadra Solo para arruinar Los negocios De las familias Que se les oponen El guacho de Concepción No es más que una marioneta Yo también soy de Concepción Pero usted es hermosa ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Señorita Rosario Discúlpame Perdón Yo merezco que me azoten Por perturbarla José Antonio Perezco Tapos Para servirla Mienten sobre usted ¿Cómo dice? Que usted Es mucho más hermosa De lo que dicen Pero es cierto Lo de sus ojos Uno podría morir Si los mira demasiado Que usted Señor, usted se retiró antes de la ceremonia. Salí a tomar un poco de aire. Voy a tener que pedirle que me acompañe. Eso no va a ser posible. El señor va a escoltarme hacia mi casa. No pretenderá llevárselo para que yo me vaya sola. Doña Rosario, yo no sabía. Me dieron órdenes. No se preocupe, debe haber una confusión. Muy bien. Muy agradecido. Veo que está vigilada. ¿Por qué? No sabe al inocente. Soy la mujer del director supremo. Que yo sepa, el director supremo es soltero. Por lo tanto, usted es una mujer libre. Una mujer a la que yo no podría olvidar después de este día. Es usted valiente, parece. Se va a atrever a escoltarme a mi casa. Que yo la tumba será de los libres. Que yo la sigo contra la opresión. Que yo la tumba será de los libres. Que yo la sigo contra la opresión. 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 Le pidió permiso a su madre, a la primera dama, para venir. El ciudadano, Bernardo Higgins, ama a Rosario. Pero el director supremo tiene que estar... ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Escuchaba las noticias horrorosas de la guerra en el sur. Benavides y los españoles mandaron a matar al marido de Nieves, solo por ser cuñado del director supremo. No quiero hablar de eso ahora. Nieves no ha parado de llorar y maldecirse por ser su hermana. A su marido, antes de matarlo, le arrancaron los ojos y le quemaron la piel, solo para que supiera lo que le espera el gran Bernardo Higgins. Seguir peleando es la única forma de asegurarle el futuro a los que quiero. Hay que acabar de una vez por todas con esos malditos desgraciados de Benavides. Igual que con Manuel Rodríguez. Estaba detenido. Intentó fugarse. Y la guardia le disparó. No es mi culpa, Rosario. Recibí un informe detallado y lo hice investigar. La gente dice que usted dio la orden. La gente no sabe lo que dice. Júremelo. Lo juro. Preferiría que estén muertos igual que los Carreras. ¿Sabía usted que Manuel Rodríguez decía si yo fuera director supremo me derrocaría a mí mismo? ¿Cómo podría gobernar con gente así, Rosario? O sea, que muertos están. ¿Qué muertos están? No deje que lo aconsejen mal No me gusta la logia la uterina Es mejor Que no se asome a los asuntos de Estado, Rosario No todos entienden Que lo mejor es acabar con esta guerra Y enviar una escuadra al Perú Para destruir ahí El nido de la serpiente Eso es lo mejor para Chile Y yo debo luchar por conseguirlo, sea como sea Eso Eso es gobernar No me dejes sola, Bernardo No me aparte de usted Nadie va a aceptar nuevos impuestos El comercio resiste apenas Y los campos no se recuperan de la guerra Estamos empobreciendo al pueblo para darle gloria a San Martín Y yo no creo que los argentinos realmente pongan su parte Esa escuadra Es nuestra única salvación Con la ayuda de los argentinos O solos A nosotros nos afecta mucho más Pues los refuerzos para los españoles vienen por mar desde el Perú Ininterrumpidamente Hay que acabar con todo eso ¿Cómo no lo entienden? Me esperan para inaugurar Las obras de la nueva Biblioteca Nacional El pueblo celebra la inmensa cantidad de obras que usted ha realizado Pero lo de la escuadra ¿Pero cómo no lo entienden? Para defender el progreso que nos ha traído la independencia El regreso de los exiliados La libertad de los esclavos La libertad de comercio Las nuevas instituciones Los caminos Hasta el alumbrado público y el teatro Sin olvidar la libertad de pensamiento Y la educación ¿Qué pasaría Si volvieran los españoles? Es que No me entra en la cabeza Que no lo entiendan O es que no lo quieren entender La única alternativa Para libertar a América completa Es expulsar definitivamente A todos los invasores del continente Los que se oponen a esa idea Solo piensan mezquinamente Sin su posición de poder No me vengan a mí con historias Son solo enemigos Políticos de mi persona Movido por mezquindades ¿Cómo se pueden oponer a la escuadra? ¡Eso es absolutamente incomprensible! ¡Incomprensible! ¡Incomprensible! Lord Cochrane Viene viajando desde Inglaterra Para montar la escuadra más poderosa Que se haya visto en el Nuevo Mundo Con ella Destruiremos el Virreinato Es un compromiso de Chile El ejército de Bolívar Atacará por el norte Y nosotros vamos a cumplir Con nuestra parte Tenemos el honor Puesto en eso ¿Su honor? ¿O el de Chile? En este momento Es lo mismo Caballeros Les ruego que me disculpen Pero Me esperen También viene de Inglaterra Un maestro versado En el sistema Lancaster De aquí a 10 años Todos los niños de Chile Sabrán leer Con esa tozudez irlandesa No hay quien lo convenza Nada ya menos mal Las obras realizadas En estos meses de gobierno Son muchas más Que las de toda la historia De esta tierra Don Bernardo Se confía mucho En su buena estrella Y subestima A sus adversarios Yo soy tu árbol No tengas miedo Yo soy el hijo del rey Seguramente no será tan fácil Hay que tener mano firme El animal tiene que saber Quién es su dueño Es lo único que nos queda Algo de platería Y una que otra Reliquia familiar Es mi donativo Para financiar La escuadra libertadora Del Perú Muchas gracias madre Sinceramente Usted necesita ayuda Bernardo Rodríguez Aldea Me habló Espera que usted Lo reciba La gente no lo quiere Madre Bastante me costó Encargarle ese informe Que lo deje por ahí Para revisarlo Eso es todo Yo No puedo hacer nada más Por eso Él quiere entregárselo Personalmente Escúchelo Bernardo Es un hombre inteligente Estudioso Tiene un regalo Para usted Que debería recibir Le ayudará a abrir los ojos Para ver lo que pasa En Chile A sus espaldas Señor Rodríguez Aldea Buenas tardes Nunca pensé Que volvería A entrar aquí Quisiera darle las gracias Por la confianza A su excelencia Desde que volví del exilio No había tenido una ocupación Con la que ganarme el sustento La gente no olvida Que usted colaboró Con la corona Durante la guerra Es verdad Pero hice bien Mi tarea Que era solo administrativa Y parece que eso Se les olvida Aquí tengo el informe Que usted me encargó Allí encontrará La fórmula Que justifica Sin problemas Que el seminario Financia El Instituto Nacional Como usted quería Luego leeré Con detenimiento Mi madre Siente un especial afecto Por usted Me habló algo Acerca de Un regalo Ah Eso Es un regalo Muy triste Eso sí Pero puede serle Muy útil Ese es uno De los perejotapos Emparentado Por matrimonio Con los Carrera Es el grupo dirigente De los Carrerinos Se reúnen aquí Para tomar acuerdos Contra su gobierno Acerquémonos Para escuchar mejor Ha llegado otra carta De José Miguel Los planes están listos Él está preparando Su regreso Y juntando fuerzas Para enfrentar A la dictadura Y derrocarla por fin No quedarán impunes Las muertes De Luis y Juan José En su carta José Miguel Nos pide Que mantengamos vivo El odio por el guacho La gente de bien Nos apoya Hay que aprovechar La superstición Del bajo pueblo Para que el descontento Se mantenga Y seguir sosteniendo Que el terremoto Es un castigo divino A Chile Ocasionado por el guacho Y su mal gobierno Gracias Siempre él Lo que son traidores 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 a la patria Se han ganado su destino Ustedes piensan gobernar En las obras En las que están peñados En cambio Esa gente Solamente quiere ver Lo destruido El pueblo Me quiere y me respeta Me lo demuestra Todos los días ¿Creen que soy un títere? ¿Que no tengo voluntad? ¿Que soy un bruto Porque no voy A sus tertulias banales? Se acabó El tiempo De las misericordias Ahora van a saber Quién manda en Chile Yo lo puedo ayudar Examine este plan Es una forma De conseguir El financiamiento Para la escuadra Tiene ciertos riesgos Pero con decisión Y mano firme Se puede hacer Pienso en un sistema Que permita cambiar El modelo De financiamiento Del Estado Algo muy diferente A lo que se usa Hasta hoy en día Es riesgoso Pero se pueden conseguir Nuevos recursos Con impuestos indirectos Vendiendo concesiones De explotación ¿Y usted Se uniría A la hermandad? Mientras la hermandad Le sea leal A su excelencia Si lo que dice Aquí resulta Habrá que arreglar Todo Para que San Martín Venga Y se haga cargo De la expedición Al Perú Y se haga cargo De la expedición De la expedición De la expedición De la expedición Hace tiempo que no viene Creí que no volvería más Le he extrañado mucho Rosario Vengo cada vez Que puedo Estoy exhausto Rodríguez Aldea Tiene una idea brillante Para financiar la escuadra Y tal vez Muchos otros proyectos más Rodríguez Aldea Usted perdió el juicio Bernardo Ahora van a decir Que el guacho Se rodea de ladrones realistas No pronuncie Esa palabra Rosario Rodríguez Aldea Va a empeorar Aún más la situación El pueblo Se va a alejar de usted Él me va a ayudar A ser leal Con los compromisos A costa de perder El amor del pueblo El pueblo No me conoce No sabe Lo que hago por ellos Pero usted Sí Rosario Usted sí me conoce Ya no, Bernardo Usted me deja Demasiado tiempo sola Y de pronto aparece Hablando de política Tema en el que Me tiene prohibido Meterme Así como en su cama En el palacio Llega Exhausto Buscándome Como si fuera Su sirvienta ¿Qué quiere decir Con todo eso? Que a veces Preferiría Que se olvidara De mí definitivamente Y no esperarlo En vano cada noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el camino Que detrás de mi padre Cuando era Gobernador de Chile Los nombramientos Los contingentes Los oficiales Parecen bien encaminados Muy bien Parecía imposible Que una escuadra Como esta Llegara a existir Y ahora los barcos Los esperan Para seguir la tarea Realmente Los felicito Bernardo Sé que para Chile Y para usted En particular Esto ha significado Grandes sacrificios ¿Cómo se nos han ido cumpliendo Cumpliendo los sueños Tantos años Tantos viajes Tantas batallas A veces Siento que ya no puedo más Ustedes han sufrido El calvario del reumatí Que le ha hecho La vida más dura Que a cualquiera Es cierto Es cierto Así No recuerdo el día En que no me haya dolido Todo el cuerpo Si no fuera por este opio Salud ¿Y usted Bernardo? ¿No está cansado? La vida lo ha tratado duramente Y ha tenido que pagar Con su fortuna Y con su salud El sacrificio Por la causa También el amor Huye de nosotros Yo solo He cumplido Con mi deber Yo he seguido Su transformación Bernardo Del señorito Al oficial Al autodidacta De ahí al general En jefe De un ejército Y luego Al gobernante Siempre sirviendo Chile Usted tan enraizado Su Chile En cambio Yo Míreme aquí Listo para embarcarme Rumbo a Perú Para seguir La lucha Pero Es algo que Yo escogí ¿Tenemos realmente Elección hermano O el destino O el destino Ha elegido Sin preguntarnos? Ha progresado Mucho Bernardo Está hecho Todo un político Los barcos Llevarán bandera chilena Gracias a su habilidad A su tremenda habilidad Para plantear las cosas Como discutirlo Si quiera ¿Ah? Así En público A quemarropa Con un viejecito Que hace la pregunta Inocentemente Muy hábil Muy hábil Política pura Podría haber encontrado Otra manera Mal que mal Somos Somos hermanos En una misma orden Si nosotros Financiamos la escuadra Lo más justo Es que lleve Nuestra bandera Nos hizo muy bien Muy bien ¿Usted cree Que los chilenos Se lo agradecerán? Mira Tengo una nueva Que su amor Creí sincero Su sueño Soñé con él Más persiguiendo La gloria Se fue mi guacho Irlandés Si su Bernardo Prohibió las ramadas Los juegos Y la bebida Debe ser bien aburrido ¿No? Si Pero ese no Gracias por invitarme Es tan agradable Tomar un poco de aire Y salir al campo Está en territorio libre De la dictadura De Sojí Y mi linda Me hubiera gustado Traer algo mejor Pero Hasta los animales Ha espantado el guacho Él es José Antonio Pérez Cotapo Sí Nos conocemos Con permiso No ha parado Hablar de usted Durante toda la cacería No ha parado 10ims 2 5 Este es el momento Cuantos sacrificios han sido necesarios Para una empresa que nadie creía posible en la esfera de los pueblos Lo hemos conseguido La escuadra zarpa a buscar la libertad de la América toda Hemos llegado con la realidad Donde no alcanzaban los sueños Si logramos arrebatarle a España El dominio del pacífico Realizaremos el mayor prodigio que ha logrado un pueblo para afianzar su libertad Esta ha sido mi misión Y ha cumplido Ahora Del destino de esas cuatro tablas Vende el futuro de América Míreme padre He sido el hijo digno de su nombre Míreme padre Míreme padre Míreme padre Míreme padre Míreme padre Gracias por ver el video Rosario, usted no puede llevarse al niño, démelo Es mi hijo El acuerdo dice que el niño va a vivir aquí con nosotros ¿El acuerdo? La orden del director supremo Y a mí me ha dado la orden de no vivir con él Usted solo quiere herir a Bernardo Usted no quiere comprender cómo son las cosas Le ha pedido algo que él no puede darle No lo humille más ¿Yo soy la que lo humilla? Las noticias vuelan, Rosario Nada se escapa de la mirada del gobierno Somos todos prisioneros del director supremo ¿Lo va a mandar a matar como a sus enemigos? Bernardo todavía no lo sabe Si le queda algo de nobleza Sea discreta Usted sabe cuánto la quiere ¡Guardias! Entrégueme a Demetrio Rosario ¡Guardias! 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 La noticia ya ha corrido por la sociedad ¿Quién es? José Antonio Pérez Cotapos Uno de los jefes carrerinos De los traidores Y conspiradores Es una humillación preparada por ellos Para humillarlo a usted y a su gobierno Hay que sacarlo del camino para mantener la autoridad No Este no es un problema de gobierno Rosario Puga Abandonó al ciudadano Bernardo Gilles El director supremo No puede hacer nada El orden tiene su precio No me enorgullece lo que tuve que hacer Para mantener el orden No quiero Que le pase nada a ese hombre Que nadie lo toque Pero don Bernardo Déjeme solo por favor No me enorgullece lo que tuve 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 ¿Falta mucho? Solo unos minutos Luego no lo molestaré por algunas semanas Mientras coloreo lo que estoy dibujando No, no, no me pinte tanto a mí Pinte la dignidad de la patria Sí, su excelencia Don Bernardo El ministro Infante lo espera en su despacho Que es urgente, dice Señor Infante, ¿qué se le ofrece? No podía esperar hablar con usted, don Bernardo Los últimos hechos han ido demasiado lejos Toma asiento Gracias Bueno, háblame con confianza Tengo que presentarle mi renuncia como ministro de su gobierno ¿Pero qué pasó? ¿No se bajaron los impuestos como usted quería? Chile progresa El orden se mantiene La expedición al Perú triunfa en todas las batallas Si se ha establecido el orden, entonces Llamemos a elecciones No No todavía El pueblo no sabe lo que quiere No está preparado Ya llegará el momento Eso debería decidirlo el pueblo A ver, señor Infante Hábleme con claridad No es ese el motivo de esta entrevista, ¿no? También es la muerte de José Miguel Carrera Fue ajusticiado en la Argentina Andaba por ahí como bandolero Cobrarle a su padre los gastos del fusilamiento Me parece un hecho repugnante Es la ley Nadie Está por sobre la ley en Chile Un gesto de Consideración para con una familia ilustre No habría estado de más ¿Qué cree que haga? ¿Que le haga una fiesta a los que han tratado de asesinarme? ¿Que le mande regalos A los que quieren volver al caos de la guerra? Usted, don Bernardo, es un hombre respetable Pero los hechos a su alrededor lo ensucian Lo siento mucho Permiso Permítame un último consejo, don Bernardo Renuncie Antes que sea demasiado tarde FANTAMMAS Máxima FANTAMMAS Con esta pósima Voy a engañar a todos los chilenos Para que obedezcan al dictador No, 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 no No, no, no 3, 4, 5 Oh, perdón Es que yo estaba jugando a los soldados Con mis amigos argentinos Alto, alto, alto Paren niños ¿Saben lo que traigo aquí? No Traigo el dinero del pueblo ¿El pueblo? Es tan lucrativo servir al rey No, 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 no Perdón, digo A la patria A la patria Pero ese dinero lo quiero yo Porque me voy a comprar vestidos nuevos Y otro caldero No, no, no Madrecita Yo quiero comprar más barquitos Y también quiero Mandar en el Perú No, no, no Este dinero es para el que gobierna Chile Pero si yo gobierna Chile No, no, no ¿Saben quién realmente gobierna Chile? ¿Eh? ¿No? ¡Vamos, ya la utería! ¡Adiós! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo se acabó, madre Yo no tengo miedo, hijo Yo puedo volver a ser partera A vender cigarros, dulces, lavar ropa sin necesarios Este es el pago de Chile Pero la historia lo reconocerá Bernardo ¡Suscríbete! Ese es el nuevo himno nacional de Chile ¿Cómo? ¿El que tocaba a don Bernardo ya no es? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! James padeció la soledad por todo su gloria y su miseria. Creo que la película cuenta un poco el viaje de esta persona, del espíritu de James. ¡Atención! 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 Cuídese, todo lo necesitamos sano. Buenas tardes, don Bernardito. ¿Ya no me reconoce, señorito? Yo no soy un señorito. Si yo le digo que usted es un señorito es porque eso es verdad. Yo soy un guacho. Usted me ha mentido. Un guacho es el que no tiene padre. Sí, pero cuando yo lo traje a usted de aquí, de Chillán, le conté que su padre me había mandado porque se preocupaba por usted. Los que no saben el nombre de su padre son un guacho. En eso tiene usted razón, don Bernardito. Si yo le mostro quién es su padre, ¿usted guardaría el secreto? ¿Se puede confiar en usted, don Bernardito? Si usted no guarda el secreto, su padre corre gran peligro. Incluso hasta yo pongo riesgo mi vida. Pero algo me dice en el corazón que usted es un caballerito digno de confianza. ¿Tengo su palabra? ¿También quisiera ver a mi mamá? Cuando sea más grande lo voy a llevar donde ella. Por ahora, tiene que educarse. Da como lo ha dispuesto su padre. Tengo que ver a mi hijo. Y si Rosarito me dijo que don Bernardo está con fiebre, que no hay que molestarlo. Yo ya le dije al caballero... Yo soy su madre, no molesto. Dile a la Rosario que se deje de niñerías. Gracias por cuidar a mi hijo en su casa. Nuestra casa. La casa de Bernardo es el palacio de gobierno. Tengo que verlo urgente. Anoche otra vez pasó mala noche. Tiene mucha fiebre todavía donde no se ha cuidado. Usted no sabe la fuerza que tiene mi hijo. Yo sé lo que él quiere y debe hacer. Si se levanta su vida estaría en peligro. Su vida es la independencia de Chile, no sus amorosos cuidados. ¿Qué noticias hay? Las tropas se aprestan en Maipú. La batalla es inminente y mi general. ¿Cómo se llama tu padre? Si no sabes quién es tu padre, eres un guacho. ¡Guacho! ¡Guacho! Tampoco sabemos quién es tu madre. Mi madre se llama Isabel Riquelme. Entonces eres el guacho Riquelme. ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! Golpea de usted al animal para que apure el galope, teniente. Yo no puedo. ¿Qué peligroso es el paso que llevamos, general? ¿Usted debería ir en su carraje? Tenemos que llegar cuanto antes, carajo. ¡Eso es un ojo, no! ¡ ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! ¡Guacho Riquelme! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No salió! ¡No salió! ¿Qué pasa? Necesito hablar con el general. Bernardo, ¿puede escucharme? Dicen que usted está muerto, que no hay gobierno. Me obligaron a aceptar a Manuel Rodríguez como director supremo, delegado, con igual autoridad. No puedo impedirlo. Todo es un caos. Rodríguez está repartiendo fusiles entre los civiles. Si usted no retoma el gobierno, la ciudad quedará en defensa y no podremos hacer nada. ¿Puede hablarle al pueblo? ¿Puede hablarle al pueblo? Sí. Bueno. Bueno. ¡Verdad! ¿Puede hablarle al pueblo? ¡Aquí está! Querido pueblo de Santiago, he resuelto desde este momento reasumir la dirección del Estado. La guerra de emancipación ha sido larga. La guerra de emancipación ha sido larga y sangrienta. Los patriotas están divididos en distintos mandos que luchan entre sí por el control del país al tiempo que combaten contra el enemigo común, la corona española. La naciente República de Chile vive días decisivos. Tras las últimas victorias, el director supremo, Bernardo O'Higgins, ha proclamado la independencia de la nación. Pero los ejércitos del rey de España no se rinden y continuamente reciben refuerzos desde el Perú. Los patriotas sufren una implacable derrota en cancha rayada, sembrándose el pánico y la anarquía en Santiago. La independencia está en peligro. Declaro absoluta independencia, libertad y soberanía del territorio y del pueblo de Chile, de la corona española, su rey Fernando VII o de cualquier otra región extraña. Ahora, juro a Dios y prometo a la patria, bajo la garantía de mi honor, vida y fortuna, sostener tal voluntad. ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene la lista! ¡Viene la lista! ¡Viene la lista, Dios! ¡Viene la lista! ¡Allá! ¡Allá v Iímt another! ¡Viene! ¡Oh! ¡No! ¿Quién? ¿Quién vio la obra de la tienda? ¡Apereza el gol! ¡Al combate, vamos! ¡Toque la carga! ¡Ada! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Aquíguese muerto! ¡Aquíguese muerto! ¡No puedo tardar en el cáncer ya! ¡Aquíguese muerto! ¡La española va a ser enchanteado! ¡Venga vamos, cabindo en la plaza! ¡Vamos! Tengo información de que Oquíguese murió y San Martín huye desesperado a Mendoza. Santiago quedará a merced de los huevos, comandante. ¿Qué hacemos? Hay que detener la estampida y organizar a la gente. Necesitamos armas. Las conseguiremos. Aún tenemos patria, ciudadanos. Eso es lo que hay que decirle al pueblo en la plaza mañana. Toma usted el control. Si los realistas caen sobre Santiago, su venganza será la camisería más grande que recuerda la historia. Nuestras tropas están dispersas y la población está aterrada. Con don Bernardo Higgins muerto no hay autoridad visible. Y me temo que así sea extremadamente difícil organizar la defensa. Ahora se reunirán. Señores, buenos días. Buenos días. Como le decía, ahora se reunirán los jefes principales, pero sin la presencia de don Bernardo será imposible recuperar la fe de la población. ¿A quién va a seguir la gente? ¡Enfrente! La situación es muy peligrosa y podemos sucumbir en el desorden. Transmítale estas malas noticias a la familia de Higgins y dígale a la señora Isabel que hay que estar preparados para lo peor. Señor general. Los que quieran huir y asinarse en las polleras, en buena hora, por mi parte, yo sabré cómo salvar a la patria. ¡No, Chile! ¡No! ¡No somos patria, ciudadanos! Don Bernardo murió en batalla y doña Rosario. No puede ser verdad. Él no puede morir. No ahora. Dios mío. ¿Y tú por qué lloras? Es mi patrón. Rosario, acompáñeme. Las cosas están muy revueltas y usted no puede quedarse sola aquí. ¿Es cierto que Bernardo murió? Eso dicen, puede pasar cualquier cosa. Estamos en peligro, Rosario. Vamos, la escolta nos está esperando. La Petita le traerá sus cosas. No me gusta que ella se meta en mis cosas personales. No es el momento para uno de sus berrinches, Rosario. Vamos. No puede estar muerto, no me lo creo. Dios la oiga, pero por ahora nuestro deber es... No exponernos. La madre y la mujer de O'Higgins son un trofeo para sus enemigos. ¿Me reconoce como la mujer de su hijo? Mire, da igual. Usted está preñada del director supremo para sus enemigos. No importará si usted es la esposa o la mujer o la amante. Bernardo quería casarse conmigo cuando consiguiese la nulidad de mi matrimonio. No quería que su hijo también fuese un guacho. Bastos, Rosario, controles. Usted no sabe lo que dice. Y relevo del mando a don Luis de la Cruz y a don Manuel Rodríguez. La patria les agradece por sus servicios. Desde este momento retomo el mando por completo para que no haya más rumores. Arriba, la profunda convicción de que saldremos victoriosos en la próxima batalla si vosotros me ayudáis. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva el general O'Higgins! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! Así está mejor. ¡Viva Chile Libre! ¡Viva! El teniente Serrano tiene razón, mi comandante. Si nos restamos a la batalla, podemos entrar en acción cuando San Martín ya haya sido derrotado. Y eso devolverá la humildad. Mi comandante, es la opinión de los úsares de la muerte. Yo no quisiera dividir al grupo. La unidad de los úsares es más importante que la vanidad de San Martín o de O'Higgins. Solo esperamos su orden. Bueno, entonces está decidido. Hay que organizar la lucha. Tranquilo. Descanse. Deje que le baje la fiebre. Sus manos son tan suaves, Rosario. Tranquilo, amor. Todos están trabajando después de escucharlo. Chile está orgulloso de usted. Porque le ha dado todo. Mire su cuerpo. Marcado por las heridas de batalla. Me las he aprendido de memoria. El roble. Chacabuco. Ranca agua. Esta es la que más le duele. Kirihua. Y ahora.